Déjenme, les hago un comentario a título personal. Yo quiero dirigirme al señor fiscal del Estado de Aguascalientes. Que me haga el gran favor. Ayúdeme, por favor, señor fiscal, para que me resuelvan el robo que me hicieron hace más de seis años en mi expediente 3757-0317 de impunidad de robo. Ayúdeme, por favor, señor fiscal. Yo lo he buscado a partir de enero. Lo he buscado usted, señor fiscal, y no lo han organizado. Y déjenme un comentario. En el mes de marzo, el mes pasado, yo encontré los videos y las fotografías que yo tenía. Las evidencias que yo tenía antes del robo, unos días antes. Ya se los llevé yo a los magistrados, al comandante, en la ministerial, y en la fiscalía. Me ha recibido a su secretario y personas que trabajan ahí con usted. Y gracias, le doy todo un corazón. Ya se los he entregado yo los videos y las fotografías. Señor fiscal, ayúdeme, por favor, resuélvame el problema del robo que me hicieron. Hágame el gran favor. Yo se los he de todo corazón. Yo soy una persona positiva. Yo no soy negativo. Usted sabe que yo no robo. Yo no hago cosas negativas políticamente y políticamente. Yo hago las cosas bien. Ayúdeme, por favor, señor fiscal. Hágame el gran favor. Ayúdeme, por favor, ayúdeme para que me resuelvan el robo que me hicieron hace más de seis años. En mi expediente, 3757-0317, unidad de robo. Entonces, te olvides de emplear con la voz. Hacer algo por alguien, algo que nos paga. Gracias a ver, le doy por la vida que tengo. Saludos a todos. Les digo a la gente por ser bien. Gracias, señor fiscal. Yo soy te olvides de emplear con la voz. Gracias, le encanta. Saludos. Gracias, señor fiscal.